no sé qué está pasando amigos con unos de mis clientes este año no quieren hacer la limpieza de las hojas yo vengo trabajando con ellos por mucho tiempo este año les parece muy caro el presupuesto que yo les estoy dando por la limpieza cuando ya tenemos varios años trabajando con ellos que vaya a perder los clientes pero no por hacerles un mal servicio amigo la verdad no el miedo que yo tengo acá es que tal vez pueda perder los clientes que pueda llegar alguien que vaya a cobrar barato entonces si no voy a perder qué tal amigos un saludito virtual de acá el estado de nueva yers de los amigos marvin ok amigos les vamos a estar platicando lo que va a ser mi pequeña experiencia por este día bueno tampoco estoy diciendo que todos mis clientes no quieren realizar la limpieza simplemente avisándoles que ibas a realizar el último corte y que ya eso era por el año entonces me resultaron varios diciendo qué les parecía muy caro que no sé qué cuando yo estoy trabajando hace ya mucho como tres años perdón tres años trabajando con ellos entonces me parece que no es justo para que ahora me salgan con esa sorpresa que les parece muy caro pues entonces no lo vamos a estar haciendo como me dijeron que se lo voy a hacer por menos no amigos no te va a hacer por menos yo considero que el precio que le estoy cobrando es justo no le estoy quitando ni más y ellos me están pagando menos entonces no lo vamos a hacer ahí que se quede el miedo que yo tengo amigos es que pueda llegar alguien y que lo vaya a hacer por menos entonces si lo hace de esa forma entonces ahí sí vamos a perder el cliente pero de otra forma cuando tú vas a ver con un cliente amigo siempre tratas trate de cobrar lo que va a cobrar lo que va a cobrar hable condiciones con él en el tiempo de hoja como usted trabaja porque si usted dirá por agarrarlo le voy a cobrar barato y después yo voy a cobrar de más y subiéndole y subiéndole no amigo está equivocado este cliente no le va a aparecer a esa idea entonces así que usted cobre lo que va a cobrar y una vez hable condiciones como es que se hace con la hoja como se hace con la limpieza de los canaletes porque esto es lo que hago con mis clientes yo siempre voy a verlos hablo condiciones con ellos yo en el invierno limpio los canaletes hago la limpieza de la hoja yo cobro tanto para que ellos no se vayan a sorprender cuando yo les cobre barato ya cuando llegue el tiempo la hoja yo le aumente más entonces ahí si va a pasar algo extraño porque ellos van a decir porque me hablaste así ahora me está subiendo entonces no me cobraste entonces si es que cobre lo razonable amigo saludito para todos este es el pequeño vídeo que les quería mostrar vamos a estar mostrando otro vídeo lo voy a estar grabando por el día de hoy ok amigos este es uno de los que no quieren que le hagamos la limpieza de las hojas pero bueno si no lo quieren pues no se lo vamos a hacer ahí les voy a estar mostrando amigos como es que queda haciéndole nada más el corte regular aquí lo que él quiere solamente es limpiar los canaletes porque eso vamos a estar haciendo y 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